Ese cuerpo no es algo que tendrá No importa cuánto va a ir En tus bolsillos soy Venido y nos sigamos igual Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos y no se ven No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es única al fin Que un río para andar Será algo que esconder O algo que decir Siempre será un amigo El primero es saber Porque siempre estará en mí Y esos buenos momentos que pasamos y no se ven Y un amigo azul Y un amigo azul Dando luz Lleando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa No importa nada No importa nada No importa nada No importa nada No importa Y un amigo azul Y un amigo azul No importa nada No importa nada No importa nada No importa nada más No importa, no importa nada más Que tu amistad Gracias